Hoy hablábamos con autoridades de la Subsecretaría de Transporte porque nos decían que, bueno, a nivel nacional se ha hecho, entonces quieren replicarlo en el ámbito de nuestra provincia, crear un registro de transporte de carga. Que buscan, en principio, una estadística. Claro. Y segundo, pero no por ello menos importante, nos decía el funcionario, saber cuántos camiones hay habilitados en la provincia del Chaco y qué tipo de cargas transportan o llevan. Exactamente. Y sobre esto dialogamos con César Fruboni, Subsecretario de Transporte de la provincia del Chaco, que daba más detalles acerca de esta iniciativa. Sí, con el transporte de carga, bueno, venimos trabajando durante todo el año por temas de tarifas y de otras problemáticas del sector. Y bueno, lo que ahora pusimos en funcionamiento, que la ley de transporte de carga así lo designaba, era el registro único de transportistas y de dadores de carga de la provincia. ¿Cuál es el grado de importancia de este registro? Bueno, primero lo fundamental es tener una estadística de saber cuántos camiones hay en la provincia y qué realizan cada uno, por supuesto, porque si nada, cuando uno después quiere hacer una estadística o ver qué problemática tiene el sector, uno no tenía claro a cuántas personas están afectadas, cuántas empresas. Así que esto va a ser importante, bueno, y también del registro de dadores, que son los que entregan la carga, para también tener un mayor control de también qué es lo que se reparte la carga, si es para transporte de chaqueño o transporte de afuera. De esa manera podemos tener una estadística más certera. Y por ejemplo, el año pasado se trató en la Cámara una ley de emergencia de carga, pero no podíamos saber a cuántas empresas afectaba esto. Entonces era muy difícil dar un beneficio si no sabía a quién le vas a dar. Deben cumplir una serie de requisitos. ¿Cómo va a ser la implementación, teniendo en cuenta, Fluvoni, el grado de importancia que usted nos contaba? Bueno, en la primera instancia que empezó a partir de ahora, todavía con papeles, pero estamos trabajando con modernización y con Ecom para que todo pueda ser digital, cosa que todas las empresas del interior también no tengan que venir a inscribirse dentro, acá en Resistencia. ¿Va a ser obligatorio que ingresen a este registro? Sí, por supuesto, porque eso va a ser una habilitación provincial, también va a generar una habilitación provincial para todos los camiones de la provincia. ¿Va a tener algún costo? Porque esto también es otra situación que muchas veces cae, al menos algunas de las empresas dicen. ¿Son altos los costos? No, no, este está atipulado a la ley, son 8 pasajes nomás, alrededor de 200 pesos alrededor hoy, así que no es un costo mayor que solo es un costo administrativo nomás. ¿El registro es para el transporte únicamente, no el personal a cargo, esas cosas? No, 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 solo para el transporte, lo que queremos saber es cuántos camiones trabajan en la provincia y qué hace cada uno, cuántos hacen cereales, cuántos hacen agua gaseosa, combustible, etc. etc.